Música ¿Qué me dice tu vida, tu amor y tu espacio? ¿Qué me dice tu vida, tu amor y tu espacios? ¿Qué me dice tu vida, tu amor y tu espacios? ¿Qué me dice tu vida, tu amor y tu espacios? Así mi heredera y vencible, así luchadora y incansante Así mi amiga constante de todas las horas Nombra su nombre como la mayorita Siempre me ponga presencia constante en mi mente Y para no hacer tanto alarde Eres la mujer de quien hablo Es linda, mi amiga gaviota Su nombre es mi madre ¿Qué me dice tu vida, tu amor y tu espacios? ¿Qué me dice tu vida, tu amor y tu espacios? ¿Qué me dice tu vida, tu amor y tu espacios? Aquí te dedico mis besos, mi ser, mis victorias Aquí mi respeto, señora, señora, señora Y para no hacer tanto alarde Esta mujer de quien hablo Es linda, mi amiga gaviota Su nombre es mi madre La muerte, tu amor y tu espacios La muerte, tu amor y tu espacios ¿Qué me dice tu vida, tu amor y tu espacios ¡Cállate, tu amor y tu espacios!